Lo que la defensa de Rosario Robles ha presentado esta noche es rigurosamente cierto. Estamos ante un escándalo de proporciones comparables quizá solo a las que se daban en los tiempos del fiscal Chapa Besanilla hace más de 20 años. ¿Cómo que el argumento para mandar a la cárcel a Rosario Robles es la duplicidad de domicilios? Porque ella habría dado dos domicilios distintos para tramitar dos licencias de manejo distintas. Eso de por sí ya era muy difícil de asumir, pero ahora la defensa exhibe que la segunda licencia es falsa. Es una licencia construida. Si eso es real, si eso es cierto, quien aportó esas pruebas tendría que ir a la cárcel. Y el juez Delgadillo tendría que ser separado de inmediato del juicio y Rosario Robles tendría que estar en su casa ya. Pero, pero, lo dijimos hace unos momentos, en el juicio de Rosario Robles han pasado cosas muy raras, muy raras.